6 y 33 de la mañana, Enrique. Les contamos que una joven ingeniera creadora de un dron que mide la contaminación ambiental y un ingeniero inventor de un método de enseñanza de matemáticas formarán parte del programa de postgrado de la Universidad Singularity en el Parque de Investigaciones de la NASA. Ambos obtuvieron esta oportunidad a través de un concurso realizado por Concitec. Hizo un proyecto para su tesis de pregrado y ahora, gracias a él, viajará a Estados Unidos para recibir cursos en la Singularity University con sede en el Centro de Investigaciones de la NASA. Conoció de la oportunidad a través del Concitec, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Siempre lo soñé, pero nunca pensé que iba a hacerse realidad, ¿no? Y poder estar en Singularity University, poder estar tan cerca de NASA, es un sueño hecho realidad. Desarrolló un dron que mide la contaminación ambiental y radioactiva. Es la primera vez que dicha universidad admite innovadores peruanos tomando en consideración que sus proyectos son de impacto global. Ellos van a estar con líderes de todo el mundo que están siendo financiados por grandes corporaciones como Google, etc. Y ellos van a tener la oportunidad de hacer vínculos, de establecer reflexiones de otra naturaleza que son mucho más globales y con un impacto mucho mayor de lo que podrían ver aquí. Adolfo Valdivieso, al igual que Mónica, participó en un concurso organizado por el Fondesit, en té adscrito al Concitec, presentando la plataforma tecnológica que creó para la enseñanza de matemáticas a través de interfaces tangibles. La tecnología que utilizamos es una tecnología que hemos desarrollado que utiliza la cámara web para interconectar material concreto, es decir, un tablero y chapitas de botella para poder jugar en la computadora. Uno nota la diferencia entre cuando comienzas, la diferencia de oportunidades y la diferencia de oportunidades que hay ahora. Cada vez está creciendo y crece mucho más rápido, cada vez es más fácil, hay mucho más apoyo, simplemente es cosa de esfuerzo y dedicación. Estarán 10 semanas en Estados Unidos. Quienes quieran tener oportunidades similares a las de Mónica y Adolfo pueden ingresar a la página web www.cienciaactiva.gov.pe Estos jovencitos tienen una carrera prometedora, definitivamente si se siguen dedicando con ahínco a lo suyo.